A partir de la siguiente semana, el municipio del Cantón Esmeralda se iniciará con los trabajos de hormigonado de la calle Velasco Ibarra, desde la Simón Plata Torres hasta la calle Santa Rosa. Esta vía es bastante utilizada por los estudiantes que van hasta la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. La calle Velasco Ibarra será intervenida en hormigón armado. Previo se realizará el cambio del sistema de tuberías y aguas lluvias, que por los años se encuentra completamente obsoleto. La Municipalidad del Cantón Esmeraldas actualmente se encuentra en su proceso de socialización a fin de que los moradores del sector, al igual que los conductores, conozcan cuáles son las vías alternas, trabajo que se lo realiza desde la Unidad de Tránsito Municipal. Nosotros hemos contemplado el cierre de la vía y así mismo la calle Manaví se va a hacer en doble sentido de flujo vehicular en su totalidad. Vamos a hacer así mismo los estudios para ver si en un futuro logramos que permanezca de esta manera para poder tener menor restricción en esta vía. Los trabajos van a demorar de acuerdo a los ingenieros de la compañía GENCO que nos han manifestado de que se va a hacer un trabajo incluso de arreglo de tuberías que siempre ha dado que se deteriore permanentemente esta vía. Estas son las condiciones de la calle Velasco Ibarra. Para los conductores es difícil transitar por los grandes huecos que existen en la vía. La decisión del primer personero municipal, Lenin Lara Rebadeneira, permitió la intervención inmediata de este sector que clama por una atención con obras de calidad.